En este vídeo voy a explicar cómo se hace una raíz cuadrada, mirad. El primer paso consiste en separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. El 5 sería una y el 2 otra. El 3 una y el 4 otra. Seguidamente nos fijamos en el grupo de la izquierda, en el número 43. Nos vamos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado se acerque a 43 y no se pase. Estamos hablando del cuadrado de un número. En este caso va a ser el 6 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 6 al cuadrado es igual a 6 por 6 que sería igual a 36. No puede ser 7 al cuadrado porque 7 al cuadrado es 7 por 7, 49. Nos pasamos de 43. Y vuelvo a repetir, no tenemos que pasarnos. Pues bien, este 6 sin el exponente, sin el 2, lo vamos a escribir aquí en la raíz. Y su cuadrado, o sea, la solución, el 36, se lo vamos a restar a 43. 43 menos 36. Restamos. De 6 hasta 13 es 7, me llevo 1. 3 y 1 que me llevo 4, hasta 4 es 0. Este 0 no lo voy a poner porque no tiene ningún valor. El siguiente paso sería bajar el grupo de cifras siguiente, el 25. 25, que lo vamos a colocar a la derecha del 7. Lo vamos a poner aquí, 25. Vamos a proseguir colocando en la región auxiliar o bajando el doble de este numerito que tenemos en la raíz. El doble de 6. ¡Ojo! No equivocaros. No es el cuadrado de 6, no es 36. Ya sabéis que para calcular el doble de un número lo tenéis que multiplicar por 2. 6 por 2 es igual a 12. Repito. El 12, este numerito, que es el doble de 6, lo vais a escribir aquí en la región auxiliar. Seguidamente tenéis que encontrar un número, por eso voy a hacer una rayita, que multiplicado por el mismo número, o sea que se repita dos veces, el resultado que obtengamos se acerque a 725 y no se pase. Estoy hablando de escribir aquí un 1 y aquí otro 1, 121 por 1, 122 por 2, 123 por 3, 124 por 4, etc. Es obvio que si escribo aquí un 8 y aquí otro 8, sin hacer nada más. 8 por 2, 16, sin multiplicar por el primer 8. De 16 me llevo una. 8 por 1 es 8 y una que me llevo 9, 900 y pico. Y aquí tengo 725. Voy a probar con el 7. Pero voy a realizar la multiplicación en vertical para que lo veáis mejor. Mirad. 127, este 7 iría en el primer hueco, por 7. El segundo 7 iría en el segundo hueco. Multiplico. 7 por 7, 49, me llevo 4. 7 por 2, 14, y 4, 18, me llevo una. 7 por 1 es 7 y una que me llevo 8. 889. Me he pasado de 725. Probamos con el 6. 126 por 6. 6 por 6 es 36, me llevaría 3. 6 por 2 es 12 y 3 es 15, me llevo una. 6 por 1 es 6 y una que me llevo 7. 756. Nos pasamos también de 725. Por consiguiente va a ser a 5. 125. Este 5 lo voy a escribir aquí en el primer hueco. 5 por 5. Y el segundo 5, segundo factor, lo escribo en el segundo hueco. Multiplico. 5 por 5, 25, 2. 5 por 2, 10, 12, con los que me llevo 5 por 1 es 5. Y una que me llevo 6, 625. Ahora sí, el 625 es el número que más se acerca a 725 y no se pasa. Voy a hacer la misma multiplicación en horizontal. 125 por 5 es igual a 625. Pues bien, dicho resultado, el 625 se lo vamos a restar a 725. 725 menos 625 es 100. De 5 hasta 5, 5 menos 5 es 0. De 2 hasta 2, 0. Y 7 menos 6, 1. 100. Y por último, que no se os olvide, subir este 5, este numerito que os ha cuadrado, lo tenéis que subir aquí a la raíz. Y ya hemos concluido esta raíz cuadrada. El resultado de la misma es 65, que sería la raíz, y de resto o residuo, o sea, lo que nos ha sobrado, ha sido 100.